El ex gobernador de Michoacán Fausto Vallejo Figueroa y su hijo Fausto Vallejo Mora ya tienen asegurada la postulación a la presidencia municipal de Morelia y a una diputación federal también por la capital michoacana bajo las islas del partido Encuentro Social. Según Javier Valdespino García, dirigente estatal del PES, la postulación de Vallejo Figueroa ocurrirá aún sin el apoyo de Morena. Entonces tendremos que esperar a que se definan ya en base al acuerdo de la coalición, el método que en este caso será una encuesta para que ya se defina exactamente quién será el candidato por Morelia. Fausto es propuesta de nosotros y también del PT. Respecto a la candidatura del primogénito del tres veces alcalde de Morelia, Valdespino García, aseguró que irá por el distrito 10, donde también contenderá como independiente la ex panista Luisa María Calderón Hinojosa, con quien la familia Vallejo mantiene una vieja rivalidad política. Esa propuesta estaba con antelación ya a la formalización de la propuesta también del licenciado Vallejo, entonces en este caso pues nos están coincidiendo. Javier Valdespino, quien fue secretario del ayuntamiento en la última administración encabezada por Fausto Vallejo en Morelia, descartó cualquier posibilidad de postular a Rodrigo, el otro hijo del exgobernador, a quien se le vinculó conservando Gómez la tuta por su aparición en videograbaciones de Partiendo con el líder criminal. Con las imágenes de Juan de Rejón, Miguel García Tinoco, Notivideo.